Uno analiza el índice de precios mayorista como un predictor del comportamiento del índice de precios consumidor, que es lo que a nosotros como hogares y como miembros de familias nos preocupa en particular. En generar una aceleración como la que está teniendo el índice de precios mayorista, que tiene que ver con los precios en el mercado doméstico, de los productos domésticos, tanto importados como nacionales. La aceleración en el ritmo de crecimiento de esos precios nos estaría indicando o dando alguna pauta que el índice de precios consumidor se debería estar acelerando en los próximos meses. El cálculo que tenemos es del 9,6, o sea, sería acumulado en lo que va del 2018. Sí, obviamente, que se ve afectado en general las tarifas y los precios, los costos que tiene que enfrentar el productor impactan más que en el índice de precios consumidor, impactan más de lo que impacta en la canasta familiar, lo que pagamos de luz, de gas, etc. Las tarifas al sector productor le impactan en particular en mayor medida, o sea que es un poco preocupante pensando en expectativas de inflación, ¿no es cierto?, para lo que sigue del año. ¿En esto influye también el aumento que ha registrado el dólar en estos últimos meses? Sin duda, sin duda porque, bueno, como les explicaba el índice de precios mayorista, el interno mayorista refleja también precios de importaciones y los precios tal cual están en el mercado doméstico y el tipo de cambio es el que nos permite convertir los precios de los bienes que vienen del extranjero hacia precios domésticos, entonces la suba del dólar encarece esos bienes que vienen del exterior. En principio no se estarían logrando las metas que dice tener el gobierno de bajar o desacelerar el crecimiento de los precios. Y por otro lado, bueno, el gobierno anterior sí tenía algunas medidas de todos los precios cuidados o de sentarse a trabajar el tema de las tarifas de los servicios públicos, sobre todo, de otra manera. Estamos viendo que, por lo menos en términos de tarifas y del valor de, sobre todo, el petróleo, la nafta, en nuestro mercado, ha crecido de manera relevante y eso sin duda está impactando. O sea, como una mirada más heterodoxa del proceso de formación de precios y de por qué sucede la inflación, diría que tendríamos que atacar también esos sectores.